La selección argentina de fútbol logró un empate agónico ante Marruecos en su debut en los Juegos Olímpicos y así reaccionaba la prensa mundial. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué terrible! ¡Gol! ¡Argentino! Cristian Medina. No fue ni Lampone ni Santos. Fue Medina el simulador. Dos tiros en el travesario. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Una tapada notable de Munir, pero en el rebote. Apareció Medina de cabeza en el área chica. Piden of silos de Marruecos. Argentina 2, Marruecos 2. Le puso la firma Cristian Medina. Esta trabajada es tremenda. No, es terrible. Es terrible. Otamendi se iba a gritar el gol directamente, porque primero lo intenta Almada en dos oportunidades. Le queda el rebote a Otamendi. De vidrio el arquero, travesaño, cabezazo de Amiones, travesaño, cabezazo de Medina a la red para este empate épico, decíamos. Otamendi, ¿por qué no? De nueve. Bueno, fueron absolutamente todos para arriba y a partir de ahí Argentina encuentra un punto que puede ser fundamental también desde el aspecto emocional. Como lo gritó Macherano. Desahogó de Macherano, tiraban vasos, tiraban cosas desde las tribunas a los jugadores argentinos. Y final. Final del partido. Le estiraban cosas, bueno. Entra gente. Entra gente. Invasión. Final con incidentes. Una locura. Hay un espontáneo que se metió, un tackle de seguridad, lo estamos viendo acá en la imagen lejana, ustedes si lo están viendo por la televisión lo podrán ver. Quiero ver el chat, denme mensajitos del chat. Aún no tiene idea donde me puedo mandar a imprimir el chat. Completo que lo quiero mandar a imprimir. Qué chiquito. Paro. Se cierra la cortina contra remate. El portero la deja viva. Otra vez al palo, contra remate número 3 y para adentro. Gol. 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 Gol de Argentina. Les agregaron 15 y al 15 después de dos travesaños y dos tapadas del portero, van a encontrar un punto con sabor a victoria. Impresionante y finalmente el que le empuja termina siendo Medina el número 8 de la selección albiceleste. Vamos a ver, sí, es Medina el que le empuja. Mi querido Chelito, la locura en San Etienne, que cierre de partido. Lo buscó y lo encontró Argentina, aunque con polémica, claro está. Sí, te dije, faltaba un minuto. Hay cosas por rever, por el funcionamiento del equipo. Pero Argentina, en este sub-23, siempre en el último minuto encontraba la victoria. Ahora sí, rebote en las manos del arquero. Palo. Atravesaño y cabezazo. Atravesaño y gol. Argentina. Gol. 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 Medina. El medinazo. Qué jugada magnífica de Almada, lo que valió. Enganchó uno a dos, remató el rebote del arquero, el cabezazo, el travesaño y la termina empujando. Empuja la pelota Medina. En la última te decíamos, Ada, Ada, Ada la remontada. Ada, Ada, Ada la remontada. Para toda la gente que decía que ella la estaba mufando. Ahí está Ada, Ada la remontada más que nunca. No pudo a Mione travesaño. Sí, pudo Medina. 60 minutos del segundo tiempo. Argentina, dos. Marruecos, dos. Lo hizo Medina. Necesitábamos que tenga esta rebeldía, que tenga esta creación, que tenga esta capacidad de gambeta el guayo Almada, que recibe, que controla, que gambetea y se saca dos jugadores de encima, que impacta. En el rebote le queda a Nicolás Sotamendi. Argentina era desorden y revolución. Otamendi define. Termina el arquero desviándola en el travesaño. Le queda a Bruno Amione. De cabeza, travesaño. El rebote. Le llega a Medina, que anteriormente, en la jugada pasada, no había atacado la jugada. Y ahora define en el área chica. Dos a dos. Argentina, con más garra que juego, termina empatando el partido. Lo empatamos con este segundo tiempo, que terminó ganando con esa garra, que se dice muchas veces, Charrua, fue una garra argentina. Una garra argentina más que nunca. Y yo te dije, 15 minutos, y yo se juata que lo empata Argentina. Le dieron un tiempo más, le dieron un tiempo extra más al seleccionado argentino. Atención que en este momento hay disturbios en el estadio. Sube la gente, cambiemos ahí el título un momento, porque sigue subiendo el público. Acaba de ganar Argentina. Almada, 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 Pelé, Almada al arco, un rebote, Almada otra vez, al arco, el desvío, el arquero, el rebote, el remate, palo increíble, otro rebote más, cabezazo, palo, rebote, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Argentino! 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 En la última de la última de las últimas No había tiempo para más Cuando en un fliper termina todo con un golpe de cabeza de Medina Al área chica y al fondo de la red Lo hizo el hombre de boca, lo hizo Cristian Medina Empate el partido Argentina 2 Marruecos 2 en la última Increíble, decíamos que una más iba a tener Argentina el remate de Almada Que pegó en el arquero luego Otamendi que estaba de 9 al travesaño le dijo que no Y Medina en el rebote de cabeza Otamendi que lo tuvo el travesaño El cabezazo, otro travesaño más y Medina Cristian Medina con la número 8, el jugador de boca Que estaba también allí, cerquita del área Para empujarla a la red Tremendo, eh En la última pelota del partido En la última Argentina 2 Marruecos 2 Lo empata el equipo de Mascherano En el minuto 105 Una verdadera locura Lo empata Argentina Resultado más que positivo Teniendo en cuenta cómo se dio el partido Y final del juego Y final del juego Para abajo Rebota la pelota otra vez Almada Al portero El rebote ahí está afuera Palo El cabezazo arriba Palo Ahí está Juanigol Gol de Argentina Gol 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 argentino Gol argentino Gol argentino Y Cris Medina que había estado desaparecido todo el partido Empiezan a llover las botellas Empiezan a llover los sabucheos Argentina atacando con todo Y es un gol argentino En el último minuto En el último Y Sartre En el último suspiro Se salva Se salva Javier Mascherano Cris Medina Después de 3 o 4 rebotes Otamendi Le pegaba también El cabezazo De absolutamente todos A Mione Y ahí estaba Ahí estaba Cris Medina El rubiecito El jovencito El número 8 Para decir que Argentina Le empata el último Suspiro En el último minuto Eran 15 Por eso eran 15 Argentina 2 Marruecos 2 Cris Medina lo hizo Ojo con la posición de Medina No sé si está Habilitado Cuando ya toca el balón Porque El arquero Está justamente Bueno Termina el partido Y tiran bombas Y termina el compromiso Empiezan a tirar bombas Upa Upa Empiezan a tirar bombas Destruendo Termina el partido Se baja el telón Se prende la luz Se suenan las butacas Y termina Esta obra Maestra llamada fútbol Dios mío santo 2 a 2 el partido Y una locura Cómo terminó Diego Lo que pasó Ahora No me lo pueden decir O sea Van a salir los portales Argentinos Que empataron en la hora Que lo empataron Pero digan el minuto O sea No se entiende El por qué La transmisión Que ahora termina Cierto rápido Pero No sé Cortemos Cazzo de Gondú Pegó el travesario Otro cabezazo De Giuliano Gol 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 Argentino Gol Gol De Argentina La última Medina 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 La atajaba el arquero Pegaba en el travesario Dos veces en el travesario De rebote De prepotencia Merecido Gol De Argentina Alguno en el mensaje Me dice De pedo Quizás fue de pedo Puede ser Pero pegó dos veces En el travesario La sacó dos veces El arquero Nadie la podía empujar Y Medina Medina La termina Impulsando De cabeza Dos a dos Es más que justo Este empate Por lo que había hecho Argentina En el segundo tiempo Perdía dos a cero Lo empata En la última Con Cristian Medina Con suspenso Con travesario Con el arquero Todo pasó En la última Del partido Y Argentina Lo empata Medina Agónico Empate Argentino Marruecos Dos a Argentina Dos Parecía que la La mala suerte Seguía imponiéndose Sobre este equipo Pero consigue Este gol Que no es más Que ponerle Un manto de justicia Al partido Porque Argentina No lo merecía perder Porque fue un equipo Muy superior En el segundo tiempo Porque Mascherano Mandó al equipo Al ataque Y este gol No es más Que un reflejo Del buen funcionamiento Del equipo De Mascherano En este segundo tiempo Porque Todos los rebotes Le quedaban A los hombres De Argentina El palo Le dijo que no Un rebote El arquero Otra vez el palo Hasta que al final Medina de cabeza Adentro De la edad La chica La terminó Empujando El premio El premio A este equipo De Mascherano Que fue para adelante Que pensó en ganar Que en ningún momento Salió a defenderse Y que termina Encontrando un 2 a 2 Si va a pegar Pero cómo No me voy a ilusionar Si somos un país Que ama el fútbol Y estos pibes Dejan la vida En la cancha Lo gritó Mascherano Lo gritan 48 millones Todos para Argentina Todos para Marruecos La selección argentina La selección argentina De fútbol Logró un empate agónico Ante Marruecos En su debut En los Juegos Olímpicos Tras ir perdiendo Por dos goles a cero En un partido En el que Argentina No jugó bien Sobre todo En el primer tiempo El equipo de Mascherano Pudo levantar Un 2 a 0 Que parecía complicado Que pueda empatar La albiceleste Mejoró en el segundo tiempo Y se lo llevó puesto Logrando un empate agónico En el tiempo de descuento Con gol marcado Por Cristian Medina Actual jugador De Boca Junior Gente Gracias por el apoyo Que le están dando al canal Sigan comentando Suscribiendo Y dejando su me gusta Hasta el próximo video Gente Si les gustó el video Déjenos su like Suscríbase al canal Active la campanita Y coméntenos Debajo Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!